Las obras en el municipio de Guarnes no pueden parar, 2023 claramente hemos dicho es pura obra, entrega inspecciones, entrega inspecciones, más de 500 millones para invertir en obras solo para el 2023. Imagínense 2024, 2025, a mediados 2026 vamos a seguir inaugurando obras, así que en Guarnes no para las obras, las obras empiezan, los módulos, los hospitales, los pavimentos masivos y tantas obras más que tenemos dentro del municipio de Guarnes. Así es, justamente hoy ha sido la entrega oficial con presencia del alcalde y otras autoridades del municipio y como institución pues bueno agradecidas nosotros, esto beneficia a estudiantes, beneficia en el trabajo que realizan los maestros y pues en realidad es un beneficio para todos. Que muchas gracias por la obra y que siga, quería agradecerle por que nos faltaban cursos, porque pasábamos en los pasillos clases. Muy hermosa y son muy cómodos, no a Chinta igual. Pues están muy bonitas y gracias porque el alcalde se acordó de los más chicos. Le agradecemos por lo que hizo y construí unas nuevas aulas para los más pequeños porque pasábamos ahí en los pasillos. Están muy bonitas y mucha comodidad para pasar las clases ya que necesitábamos con ejercia estas aulas y muchas gracias al alcalde. Gracias alcalde por las aulas bonitas.